Desde el momento de la concepción, nuestras madres son quienes nos garantizan la vida y guían los pasos a lo largo del camino. Nuestras madres hacen grandes sacrificios para que podamos cumplir las metas que nos trazamos. Siempre entregadas, siempre allí, en las buenas y en las malas. Cuando nos enfermamos, cuando pasamos un mal momento, son ellas quienes nos curan, quienes nos dan ese mensaje de aliento para nunca rendirnos. Con su esfuerzo de trabajo, constancia y dedicación, nos dan una diaria demostración de amor. Especialmente en estos años difíciles que atraviesa Venezuela, queremos hacerle un público reconocimiento por seguir luchando ahora más que nunca. Hoy les damos las gracias a todas las madres baruteñas por tanta dedicación. Por ellas, hoy contamos con decenas de miles de ciudadanos con principios y valores inquebrantables. Ellas han hecho posible que podamos decir con orgullo, en Baruta, hacemos la diferencia. Baruta, avanza contigo.